Vamos a desarrollar el comando CAL relacionado con objeto SNAP MODO y primero nos pide dibujar un radio de 40 ahí está, vamos a hacer por este lado 40, ahí está, ENTER ahora ingresa el comando LINEA comando LINEA y aquí en la barra de texto el apóstrofe y CAL ENTER entonces la expresión de la entidad cuadrante solamente ponemos CUA CUA más ahí ya salió y ponemos 10,0,0 y cerramos con ALT 9,3 entonces ENTER y nos pide seleccionar la entidad aquí en esta parte ya está y el siguiente punto el apóstrofe con CAL ENTER y la expresión nuevamente será CEN ¿no? que significa CENTRO más ahí salió y ahora 0,0,0 y cierro pues y cierro entonces si digo ENTER me va a decir que parte ahí está ENTER entonces esto de acá va a valer 10 lo puedo delimitar delinear de aquí a acá y también mide 10 bueno quería hacer este ejercicio para compartir con todos ustedes se hará hasta la próxima no se olviden en suscribirse muchas gracias